Bajo platos. Este es uno muy antiguo de la escuela, de los más antiguos que tenemos para que veáis lo que hay. Este tenemos aquí de acero inoxidable. Bajo platos, platos presentaciones de manóteros, platos respeto y tal. Lo que se hace es que sobre este plato, durante todo el servicio, el resto del plato lo vamos poniendo encima. Termino. Me lo llevo, pero eso lo dejo. Y así todos los platos hasta el postre. ¿Vale? Una campana para cualquier tipo de los platos, que el servicio es en campana, ya sea frío o caliente, para mantener la temperatura y demás. Diferentes tipos de pizarras, que nos pueden servir desde minardices, incluso hay muchos platos ya que se suben en pizarras. A mí no me gusta porque te cuesta meter los dedos. Puñal de ostras que no se hemos dejado antes, unas pinzas para jamón, rabanera. Esto, que veis aquí, es una angulera. Aquí tendría que venir una cazuela de barro, que viene caliente, viene sobre esto, y al cliente no se le abre así porque como viene con mucho aceite, le saltaría. Se le abre al cliente así. Se le remueve con el tenedor de gulas. Luego ya, si queríamos. Plato de 31. Esto es un complemento, una bandeja, para recoger migas. Luego pondríamos aquí, lo podemos hacer también sobre un plato. ¿Vale? Un infiernillo o reshort. Plato de trinchero, de 25. Otro de 31, ¿vale? Son diferentes modelos. Estos que veis aquí, 27. Este es 27. ¿27? 27, 31, estos dos. Y 25. Y 25. Vale, estos tres platos, en teoría todo el mundo los llama soperos, pero realmente el sopero sopero es este, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí podemos servir sopas. Esto es lo que antes se llamaba un plato de pasta, que ahora se utiliza para todo tipo de cosas. Además de para pasta, legumbres, cremas y demás. Se pueden usar perfectamente para sopas. O para cocidos o para lo que sea. Son más modernos que los otros. Hay una diferencia. Y es que estos no necesitan un plato de barco a la hora de hacer. Pero este siempre lo tengo que servir encima del trinchero. Siempre. ¿Vale? No puedo poner este plato directamente sobre la mesa. Siempre sobre uno de estos. Sin embargo, estos no. Estos los puedo poner directamente. ¿Vale? Una salsera. ¿Vale? Con pie. Pie grande. ¿Eso qué pasa? Este lo puedo llevar y servir. Aquí tengo otra. Salsera. Que es un pie fino. Este debería tener debajo. Un plato con una semilleta o algo para servir. ¿Vale? Un platillo americano, un plato de orejas, que puede ser de metal, puede ser también de cerámica, de lo que queramos. ¿Y está pensado para algo en concreto? ¿El de las orejas? ¿Este? Sí, para cualquier, lo que decíamos antes de las cocochas, para una gama al ajillo, para esto, aunque lo normal es que sean de barro, para muchas cosas. Incluso antes, Alberto y yo sí que lo hemos utilizado estos platos, nos ponían aquí los canelones y la lasaña, salía de cocina y teníamos que emplatar, sacar los canelones de aquí, la lasaña de aquí y servirlo al plato. Porque si no sale muy frío, el cliente se quema, entonces los sacábamos del barro y ahí. Esos platos son muy indicados para elaboraciones que se hacen, ¿qué se es? Para elaboraciones que se hacen en el horno. ¿Vale? Huevos al plato. Los huevos a la flamenca, por ejemplo, los huevos al plato, se van con un fondito de tomate, luego llevan un poquito de jamón, guisante, esparraguito y un par de huevitos que se hacen al horno, pues ahí también irían. ¿Vale? Para unos canelones, cualquier gratinado, imaginaos una coliflor gratinada. Todo lo que se gratina, ¿vale? Porque esta loza puede reventar, puede saltar. Y luego no va tan aguanta. Luego no va directo, o sea, no te ponen eso directo, sino que va sobre un plato. Te lo pasan a un plato. Y normalmente, antes se ponía servilleta de tela, pero claro, a veces se quemaba. Lo que solemos ahora poner es una servilleta de papel simplemente, para que no baile. Otro plato, ¿vale? De... que tenemos aquí tipo sopero y demás. Cazuelas de barro grandes, estos cuando es para una mesa entera, pues que sirven la merruza en salsa verde o lo que sea, y a la hora de emplatar, ahí tenemos. Esto es una fuente, no es una bandeja. La bandeja de camarero es una cosa y esto es una fuente. Aquí vendría algo preparado con su... Tapa puesta con su campana. Sí, para ver la diferencia. Claro. Con su campana, vale para que se caliente al salón. En el salón lo quitaríamos y ahí seguramente, cuando viene algo aquí, es que lo tenemos que emplatar. La bandeja de camarero es esa y esta es la fuente. Solo tiene un montículo y esta tiene, ¿veis que tiene? Y es más alto. Y es más alto. Para que puedas poner conexión, para que puedas poner salsa y demás, ¿vale? Con su campana. Taza de consomé es muy fácil, tiene dos asas. Si no tiene dos asas, no es taza de consomé. O es una taza de consomé que se le ha roto un asa. Pero, ¿eh? También el plato para el consomé es más alto. Posita algo de consomé a la hora del bebé. Diferentes goles que tenéis aquí. Y de aquí para allá, pues, plato trinchero. Sopero, de postre, de pan. Un bol grande de cristal para diferentes tipos de elaboraciones. Salero, pimentero. Esto es una tetera de porcelana. ¿Vale? Las hay de diferentes formas. Aquí tenemos tetera para dos y tetera para uno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque muchas veces si no nos llega y se nos ha acabado la de uno, pues ponen en la de dos para uno. ¿Vale? Esta jarra grande se utiliza sobre todo para desayunos. Para que mantenga la temperatura. No pierda. ¿Vale? Para desayunos, para bufets. Si son más pequeñas, se suben arriba a la room service. Más o menos se utiliza. Un comandero para luego tomar comanda. Vamos por aquí, por ahí. Plato de café con leche y plato de café solo. En el café con leche ponemos la taza de desayuno, que es la más grande. Es la que encaja. ¿Vale? Y en el plato de café solo, perdón, ponemos la taza de café con leche, que es más pequeña. Y la taza de café solo o moca. Una jarrita. El plato de ostras. Con la marca. ¿Vale? Entonces aquí ponemos en cada una de ellas, ponemos un poquito de hielo pilé. Y en el centro ponemos limón. Un soté para hacer platos para la vista del cliente. Vasos de chupito. Esto es un vaso de licor. Que me decía antes, Lucas, ¿para qué era? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vale. Aquí lo que hacemos es que ponemos hielo pilé. Ponemos el vasito y servimos. Esto normalmente es utilizado para bocas, cinebras y cosas así. Esta fuente es igual que la otra, sino que rectangular. ¿Vale? Es igual, pero rectangular. Estas van a ser nuestras cubiteras. O champaneras, que las nuestras van a ser las que tienen tres o cuatro rayitas. Esas son las que vamos a utilizar aquí. Jarras de leche de diferentes tamaños. Allí las tenéis. Y ahora esto sí que quiero que veáis. Una sopera y una legumbrera. ¿Vale? Sopera siempre tiene pie. Si no tiene pie, no es una sopera. ¿Vale? La legumbrera, como veis, no tiene pie. Y luego otra característica es, si veis por dentro, la sopera es semicircular. Y sin embargo, la legumbrera tiene un fondo plano. ¿Vale? Esto es uno de los campos. Luego, por ahí hay algún híbrido, por ahí, que hay soperas que han perdido el pie, porque sería un señal de soldado. Y por ahí andan, que van por ahí dando vueltas. Un salvamanceles, que esto lo utilizamos cuando sacamos, sobre todo, arrojos. Para llevar aquí la paella encima. Pero también cuando sacamos alguna fuente de barro o demás, lo podemos traer aquí para llevarlo, dejarlo en el gridón y poder servir. Y luego ya la bandeja del camarero y estos panderos que he llamado, que son bandejas de madera, que las utilizamos nosotros, por ejemplo, mucho para desayunos. Para montaje de desayuno, le ponemos un mantelito, montamos el desayuno y lo subimos a ronsela. En pastelería, en cocina, pues lo utilizan para poner cualquier tipo de cosas. Básicamente para todo. Para todo. Y tienen un nombre.